Uuuh, aquí hay lío, que pasa, que pasa Tú eras el chullito de la puerta Sí, joder, lo eras Muy bien, muy bien, dale duro, dale, dale Dale duro, dale duro, dale duro Martillo, venga, a fregar Me caías como el culo, tío, en serio Me caías muy mal Cartucho, chapa, dedo Y nada más, no sé si harías un psycho por ahí Eso A la puta lona, bichos Buah, buah, huesos La que le está cayendo a huesos Eh, buena huesos Sí señor Puede que esté arriba Puede que esté, no Puede que esté aquí Esclavo, esclavo Seguro que crees que eres mejor que nosotros, ¿verdad? Está aquí Está en la zona abandonada Pues sí No esperaba esto Está en la cería Esto sí que no lo acordaba, tío No lo recordaba No... Bueno Hace mucho tiempo que jugué Pero no sabía que estaba metido En la zona más peligrosa De todo de pit Iba a llevar a la niña ahí, tío No me hace mucha gracia, la verdad No me hace nada de gracia, básicamente Vale ¿Dónde podemos ir? Hola Me cago en todo lo cagable Pues ala, por aquí Venga, atrás Vale Hostia, me acabo de gastar absolutamente Vamos a hacer una cosa Vale Venga, va Ahí vamos Vale Es por aquí Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos acercándonos ¿Dónde estás, querido amigo? Va a estar arriba, tío Va a estar arriba Va a estar arriba Vaya, que sí Uf, está ahí arriba, tío Vaya, si está ahí arriba Bueno, pues A ver, ¿por dónde se subía esto? Que ahora esto no lo recuerdo ¿Era por aquí? Sí Sí, sí, era por aquí Vale Vamos a hacer una cosa ¿Qué demonios? Vamos a llevar a... Vamos a llevar el descuertizador Y punto Mira, podemos coger este Para Mejorarlo a tope Venga Vale Creo que tengo que subir arriba del todo No me hagáis mucho caso Lo doy por hecho, eh Pero tampoco lo sé Hostia, tú Lo que no recuerda Por dónde subía, tío A esto Hostia, por dónde Se subía esta movida, tío Ah, espera Que hay una puerta aquí ¿Qué es aquí, biches? Escondite de buen... Es aquí, es aquí Pues antes no la vi, esa puerta, eh Me la pasé Bueno, vale, vale, vale Tiene un sitio aquí preparado chulo Vale, bien, bien, bien Esperad Puede que haya algún... Bueno, podríamos buscar algún ligote de acero por aquí Pero bueno, tampoco... Hombre, por fin estás aquí Lo he preparado todo Hay que hacer un montón de pruebas Así que date prisa y coloca a la cría en la cuna Está aquí, pero en ningún momento me dijiste que habría que secuestrar a nadie La niña está aquí, sana y salva ¿Pero de qué servirás todos los esclavos? Pues porque habrías protestado enseguida A mí me interesa alguien que se moje ¿O qué pensabas que era esto? Aterriza Lo que cuenta es que ya tenemos a la cría Y que podemos continuar con la última parte del plan Ahora solo es cuestión de dejar que las bestias mutantes asalten Jaben Y nos hagan el favor de encargarse de los jefes Me parece bien, acabemos con esto una vez Esto no era el trato, bueno, me estoy replanteando todo esto Me parece bien, acabemos de una vez con esto Venga, va Así me gusta Que no se diga Si te cines al plan, te aseguro que todo irá sobre ruedas Lo único que falta es eliminar a todos esos cabrones del centro Y ese gran honor te corresponde a ti ¿Cómo es que se supone que voy a hacer eso? Es muy sencillo Intenta que alguien lo haga por ti Piensa en la cantidad de bestias mutantes que hay en la ciudad Ansiosas por quitarte el trabajo Lo único que las mantiene alejadas del centro son esos focos Y yo mismo puedo decirte dónde se apagan Vale Si apagas las luces del centro Acudirán hordas de bestias mutantes Y se encargarán del resto ¿Y cómo se supone que voy a salir de aquí? Parece un buen plan, pero ¿cómo provoco el apagón? Puedes acceder a la planta de energía A través de una alcantarilla que encontrarás en la acería Está cerca de las vías del tren, no tiene pérdida Si bajas hasta allí, verás el panel de mandos de los focos Apaga las luces del centro Y yo te esperaré en la plaza del mercado de barro Vale Ah, y toma esto Será mejor que te escondas cuando las bestias mutantes empiecen a pulular por la zona Andando, no hay tiempo que perder Un sigilante Vale Corta el suministro eléctrico, entrega la niña a Warner Vale, o sea que ya tiene la niña Mírala, tío, dónde está metida Vale Vale, pues nada, nada Nos vamos Ya entregamos la niña O sea que tenemos que cortar la energía Perfecto Venga Afuera Afuera, 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 afuera Lo voy a matar No te lances No sé, es un embalado Mira, por ahí se iba Es un embalado de la vida Vamos a bajar por aquí Bien Me encanta bajar porque Bajas así de frente, tío Bajas ton A toda caña, ¿sabes? Y da una sensación mogollón de chula, tío Sí, bueno, no me hagáis caso Se me va un poco la flapa Vale Vías del tren Creo que era por esta zona O de las vías, ¿no? Venga, vamos a llevarnos bien, ¿eh? Vamos a llevarnos bien Vamos a llevarnos bien Sí Puede que sea por aquí Puede Tampoco la tengo de muy segura Sí, vamos bien por aquí Bien Me encanta, tío Vale, está ahí atrás, seguro Seguro Sí Vale, aquí hay un par de ellos Aquí a la derecha Que de momento no pueden pasar Porque están Aquí está A esta entrada se refiere Planta de energía Bien, abajo Bueno, quitar la energía Para que se apaguen los focos Y entren las bestias Los mutantes Y elimina todo el mundo Malo, maloso De la zona de pit Vale No necesito Sigilante Ni leches Porque directamente Les voy a poner finas a todos Con mi superarma ¿Qué pasa? Vale, vamos por aquí Jodo ¿Cómo está esto, tío? Una de las merendolas Que se pega aquí esta peña Joder Flipas Vale, vamos por aquí Por aquí Vale Down Es por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mola muchísimo Peñal Me encanta este arma, tío Es la rejanocha No hay más Es la leche, tío La leche Vale, vale, vale Vamos bien por aquí Uf Uf ¿Cómo está esto, eh? No, pero No es nada, tío Este arma es demasiado bestia, tío Es demasiado hardcore Eso sí Me voy a Buenos puntos de experiencia Sí, señor Todo Vale Perfecto Una nuca cola Ah No quiero nuca cola Que de nuca cola Ni leches Vale Me marca por aquí, tío ¿Puedo subir arriba? No Creo que tengo que ir por aquí Sí, ya sé dónde voy Justamente a dónde iba Estirar todo de frente Esa entrada que hay por ahí Supongo que darás arriba ¿Verdad? ¿Verdad? Tío, tío Guau, guau Qué cantidad de fe No Bien Bien Hostia, puta Qué susto, tío Cabronazo, chaval Cómo me la lió, tío Bien, bien, bien Vamos bien por aquí, eh Sí, sí, sí Vamos bien Vamos de lujo Vamos a meternos un Vamos bien Seguro Sí Vamos muy bien Biches Está estropeado Está estropeado O sea que no funciona Vale Pues nada Termina en activo Mira qué guapo Lo bueno es que estoy haciendo puntos a saco, eh Mando de los focos Desconectar Desconectar Vale Uy, a la plaza del mercado Y la plaza del mercado Es por aquí, ¿verdad? Estamos cerquita Sí, nena Estoy muy cerquita, mira Uf Todo Todo Y Así que digamos útil Nada más Núcleo No sé Tal vez Tal vez Podamos hacer Viajar rápido A lo mejor Si os digo la verdad No sé No probé No probé Si se puede viajar rápido O no podemos viajar rápido Pero seguramente ahora saldré Y no puedes viajar rápido Porque tienes enemigos cerca Seguro Plaza del mercado Mira, se puede, tío Viajar Plaza del mercado ¿Cuál es? No es ahí, tío Plaza del mercado Plaza del mercado igual era No, esto no era la plaza del mercado Bueno, ahora sabremos No pasa nada tampoco Que nadie se vuelva loco Que no panda al cúnico Que no va a pasar nada Lo encontraremos Lo que pasa es que, bueno A lo mejor Igual nos adelantamos demasiado O qué sé yo No sé aquí ni de coña Vale Sí, sí, es aquí Sí, es aquí Es aquí Es aquí en este ¿Quién coño me dispara? Oye, tío Vamos a llevarnos Que ya Esto ya acabó Ya acabó Ya acabó, tío Entrégate, joder Ah, eres tú del principio Eres el que mató Aquellos tres al principio Ven aquí Ven aquí Guapo, guapo, guapo Que eres muy guapo Claro que sí Ahí, ahí, ahí Muy bien, muy bien Venga, a fregar Subnormal ¿Recordáis aquellos tres Que murieron ahí? Pues los mató Aquel hijo de puta este Ya está Mira cómo cambió La decoración Bueno Damas, caballeros Por eso yo creo que esto Está listo de papeles Esto me parece a mí Buen trabajo, colega Al ver cómo se apagaban las luces Te juro que me pareció oír Cómo se reían las bestias mutantes Me alegro de que nos hayamos librado De esos cabrones Ojalá se pudran En alguna tumba radiactiva Seguro que los esclavos También piensan como yo Lo importante es levantar a los esclavos Y que María está a salvo Sí, no hay ningún problema Mi Bea dice que cuidará de la cría Bueno, si le queda algún rato libre Claro, no te preocupes por nada Ya hemos avanzado bastante Con la investigación para esa mocosa Así que tenemos algo Para mantener los rats a raya Invita a la casa Pero la verdadera riqueza de la ciudad Es esa forja de acero Tendrás acceso a la forja de munición Así que celébralo Te lo has ganado, chaval Perfecto Bueno, entonces ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo que quieras Tú mandas Yo curaré a la gente Y creo que mi Bea cuidará de la cría Así que tú verás Puedes irte o quedarte Si lo prefieres Pero si quieres Podría seguir recogiendo acero En la acería La mayoría de la gente No lo soporta Y el capataz Te daría una recompensa Y si de verdad te importa Mi Bea dijo que busca juguetes Para esa mocosa Supongo que si encuentras algo Podrías llevárselo Pero vamos Si te la pela Da igual Yo en tu lugar Me pasaría el día pimplando Hay que disfrutar Vale, no traer instrucciones Para la forja de munición Logro desbloqueado Mano de obra gratis 40 Gs La investigación es la fosa Mejorado tu calidad de vida Intenta no pensar En lo que les habrá costado A los demás Vale ¿Cómo habla la investigación Sobre el remedio? Tengo gente Trabajando en ello Día y noche Tardaría menos Si no tuvieran que estar Preocupándose De no hacer daño A esa mocosa A ver, Verne No saca la mapa Muy bien Se pasa el día pidiéndoles A todos que les traigan juguetes O no sé qué cojones Muy bien, por su parte Yo me esperaba Que una esclava Con tablas como ella Se centrara en el trabajo Y se dejara de chorradas Pero ni por esas Bien, por mi idea Tengo que irme ya Ya verás Como revitalizamos la fosa Si no, al tiempo Bueno Pues gente Esto se acabó aquí Esto se acabó Aquí Liberamos a la fosa Ahora la fosa Es de los esclavos Es de la gente libre O al menos Eso intentamos Están en camino Están trabajando ya Para ellos No para nadie Y nos vamos Nos vamos Vamos a salir de aquí Quiero mirar a ver Si puedo abrir Recuerdo todavía Madre de Dios Que lagazos Puerta a la fosa Recuerdo todavía Esa caja fuerte Que había ahí fuera Vamos a mirarla Y vamos a Irnos Nos vamos a ir al Yermo Volvemos a Yermo Capital Pues este es el DLC Esas tres misiones Que como dije Eran muy poquitas Sabía yo que eran tres o cuatro Que eran Medianamente largas Puede durar este DLC Cuanto puede durar Tres o cuatro horas No más Ah Seguís aquí Vale, vale, vale Encantado hombre Encantado Max Vale Y tú A ti supongo Que tendré que darte Más fuerte ¿No? Vale Ah no Vale, bien Me das tu llave Por favor Cartucho Cartucho Dedo Infiltrado Es que el infiltrado Este es la polla No lo usé todavía Pero seguro Cartucho Chapa Dedo Estimulante Infiltrado Vamos a Vamos a ver el infiltrado Objeto Armas Tenía unos cuantos Por aquí Mira que guay Es un fusil de asalto Que chulo Ah y la Vale La caja de fuerte Era simplemente Para meter mis cosas Hijos de Satán Bien, bien, bien Ábreme Bueno Pues sabéis que os digo Que podíamos Viajar rápido Lo sé Y es lo que vamos a hacer Pero por última vez Quiero Ver este puente Eh, la entrada a Pittsburgh La ciudad de Pittsburgh Bueno, pues un DLC Que la verdad está Muy chulo ¿Qué queréis que os diga? Muy chulo Como ya dije Tampoco demasiado largo Cortito Solamente tres misiones Pero que merece la pena Uno de los DLCs Digamos que más Realmente creo que más Más durillos Que hay en Mira, vamos a viajar A la estación Vale O sea que hay enemigos Ah, estás tú ahí arriba Tío, es cierto Ahora ya puedo Pues va bien este arma, eh Ya puedo viajar, ¿no? Sí Uno de los De las historias Digamos un poco así Más Más duras Por decirlo de alguna manera De este De este Fallout 3 Que ya Como ya dije Fallout 3 precisamente No es que sea un juego Para niños Ni muchísimo menos Es un juego muy adulto Es un juego Muy duro Es un juego que presenta Situaciones bastante Bastantes complicadas Eso vamos Por supuesto Vamos a viajar Carretilla Este túnel lleva En compleja red de túneles Se casó y conduce A Yermo Capital Viajar a Yermo Capital Adiós Pittsburgh Estupendo Y Muy recomendable De verdad Muy muy recomendable Bueno Iré pensando En cuál será El próximo DLC No lo tengo Nada claro No sé No sé exactamente Bueno Por fin en casa Por fin en el Yermo Vamos a guardar Iré pensando Cuál será El próximo DLC No sé exactamente Mi intención Como ya dije Va a ser Va a ser Continuar con ellos Tampoco sé Si será Mañana mismo Creo que no Supongo que nos daremos Un poco de tiempo Como hicimos Con este DLC Sin prisas Tampoco Sin agobios Cuando apetezca Volver al Yermo Y darnos una vueltita Pues aquí seguirá El siguiente DLC Pero bueno Como os digo Mi idea es que Estén todos los DLC Aquí en el canal Y es lo que Voy a intentar Por supuesto O sea que lo he dicho Un placer enorme Muchísimas gracias Por seguir este DLC Espero que hayáis pasado Un ratito entretenido Que ya sabéis Que es lo único que busco Un placer Recorrer el Yermo Con todos vosotros Like y favoritos Si os gustó Dislea si os gustó Dejad en comentarios Lo que queráis Que ya sabéis Que me encanta leerlos Muchas gracias Y nos vemos de nuevo En próximos vídeos Saludos para todos Paz Cuidado También puedes ver este vídeo En Blogocio TV ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!